y con todo el cariño de siempre y con todo el respeto del mundo lo dedicamos al público que guste bailar esas lindas melodías hasta que usted no me lo crea, música editada, sí señor en su formato original y el día de hoy lo vamos a dedicar con mucho cariño para la banda que está presente con nosotros a través de Memo Vixepito ¡A las abuelas amigas! ¡A las abuelas amigas! ¡A las abuelas amigas! Y me quiera carterita que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me busco más Hoy Hoy tenemos un solo especial para Anita Yugo, de Amnitos Club, las cámaras enemoneadas La gente presente es el día de hoy, súbale para Galicia, ahí va Mi amiga Jaycee Joy Mi amiga Jaycee Joy Hola El Nato TV Llegó a la publicidad de Antimpacto Alejandro Grafis Mi amiga Jaycee Joy le mandamos un saludo especial, mira Y ahora Hoy Bongo o Clanteco Ya les abrace, mira Ay Oye, con mucho cariño para el Cibotaxi de Toluca, la familia récord El Cero Rodríguez Suban locos Y los ojalateros más perros San Pedro Hoy con el Diablo de Toluca, mira Suéltelo por la dice Ahí va El Cero Rodríguez Le pan El Bongo El Bongo Concierto Concierto Para César DC, los niños forever Para Rossi Carrasco, sí señor Y la banda presentes ahora Aquí abajito no le vaya a pegar el láser a la cámara Y luego queramos avanzar Y luego queramos profundar Algo lleno de paradero Ahí está sonido, Trecos Oye bien, oye bien ¡Dale ese abuso con el sonido de modicia ahora! ¡Sola pareja! Ahí está para el club Simuladores, a todos los tipos, muchas gracias ¡Sola pareja! ¡Vamos! ¡Mix! ¡Vamos! 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 Y el Beto que no creía el beat ¿Y ahora? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El bongor o clante ¡Dale ese abrazo! ¡Diablitos Club! ¡Super inconscientes fantasías! ¡Locos! ¡Vence Dias Manía! ¡Un buenito a Checo! ¡El Chimino es Fincer! ¡O con el jefe de la Z! ¡Todo mira! ¡Sube la pareja! ¡Adiós! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Concierto de bongor sabroso con el memo! ¡Vice ahora! ¡Várenlo bonito! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Con mi compadre! ¡Qué bonito pocha compadre! Pues ese es mi compadre el timbal ¡Abró! Los inquietos se lo olvido Mi loco Chaco Juan Junt a la unihuesos ahora ¡Dices! ¡Dices! Ya me está empezando a darme alergia Con ese post compadre Ya nos acompaña para La Chula de los Atados con Amogis La organización Cuba Locos ahora ¡Dices! Cerramos el bolquillero ¡Todos parejos! ¡Todos parejos! ¡Todos parejos! ¡Todos parejos! ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Ábranos! ¡Ay, esa maná, Cero Rodríguez! ¡La familia Recos de Toluca la Veña! ¡Todos rados, llevo los melones! ¡Diablitos! ¡Oye, mira, carcerita, que me voy! ¡La organización A.E.D.! ¡Oye, carcerita, que me voy! ¡Y toda la pancada! ¡Sí, señor! ¡Se ve voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Já, ja! para bailar, se acaba, se va, se acaba, se va, el conciviero, el panadero, el carbonero, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, borrado, llevo los ameyes, borrado, llevo los tomates, borrado, llevo los melones, oye, mira, carcerita, que me voy, oye, mira, carcerita, que me voy, a la que se va, que me voy, 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 ah, que bonita canción, señoras y señores, el día de hoy, un éxito por parte de Memo Mix, para toda la banda que está con nosotros, sí señor, seguimos adelante. Memo Mix, Memo Mix, Memo Mix, Memo Mix, Memo Mix.